Otro consejo en cuanto a cómo utilizar el tekatana. Kenji Tomiki en sus escritos comenta concretamente en el libro Judo Appendix Aikido o Judo Anaekido, posteriormente en otras ediciones, lo que es tekatana. Y comenta que es la mano extendida con todos los dedos completamente pegados y bien fuerte. No es esto, aunque en grosso modo sí puede ser esto y esto también puede ser el tekatana, evidentemente. Pero al final la mano debe estar en esta posición. Esto coincide con lo que explican la gente que utiliza el tekatana o judo de forma práctica en artes marciales como el karate. Ningún karateka se le ocurriría golpear de esta forma, sino que pondría la mano con todos los dedos juntos y apretados. Una manera de practicar esto que yo implemento en mi práctica de tekatana godosa es el siguiente. Entonces, tengo la mano relajada completamente y cuando hago el movimiento, la mano está relajada, como digo, con los dedos abiertos. Pero cuando termino cada uno de los movimientos, la mano se cierra y aprieto los dedos. De nuevo los relajo y cuando de nuevo termino el movimiento, otra vez coloco los dedos completamente encerrados y apretados. Y así en cualquiera de los movimientos, por ejemplo, en el segundo, la mano está abierta y al final cierro los dedos, la mano está abierta y relajada y al final cierro el tercero o cuarto y por supuesto el quinto. En todos los ejercicios.